De la distrofia quística de la pared duodenal, que a lo mejor no es el tema más adecuado para la jornada de hoy, pero es un caso muy interesante. Se trataba de un señor de 67 años, es fumador y exalcohólico, con una sordera bilateral, lo que dificultaba mucho la comunicación con el paciente para la hora del diagnóstico, que ingresa con nosotros en agosto del 19 por un cuadro de pérdida de peso y unos vómitos con un TAC que se le había hecho en urgencias, que hablaba de una gran dilatación de la cavidad gástrica y con mucho edema de la primera porción duodenal y una posible neoplasia de cabeza de páncreas. Una vez ingresado, le hicimos una resonancia pancreática que hablaba de mucha inflamación de la segunda y tercera porción duodenal, todo aspecto inflamatorio con adenopatías y aparte con un posible TPMI. Le hicimos también hasta tres endoscopias porque el señor tenía un estómago de retención para acabar de filiar al paciente, entonces en la tercera ya por fin pudimos ver que tenía una ulcera fibrinada ya prepilórica y esto es el duodeno, el bulbo duodenal que estaba desestructurado por mucho edema. Se le pidieron marcadores tumorales que tenía el CA19.9 un poco elevado y se presentó al paciente en el comité de tumores de patovilio y se consideró que había una baja sospecha de etiología neoplásica y como el paciente toleraba la dieta triturada, se dio de alta programando una econdoscopia ya de forma ambulatoria para acabar de descartarlo. Dos semanas después el paciente viene a realizarse la prueba que no se puede hacer porque tiene un estómago de retención y vomita durante la endoscopia y vuelve a ingresar. Durante el ingreso se le hacen múltiples endoscopias y el endoscopista en este caso dudaba entre dos orientaciones diagnósticas, entre una estenosis o un espasmo pilórico. Intentó hacer dilataciones endoscópicas que no fueron efectivas por lo que se creyó que era más un espasmo pilórico y al final se le inyectó toxina botulínica y a los cuatro días se le hizo un tránsito varitado en el que se comprobaba el paso pero podemos ver que este duodeno igualmente ya no era muy normal. En todas estas endoscopias siempre se cogieron biopsias que fueron todas negativas para malignidad y el paciente volvió a tolerar la dieta y fue dado de alta. Entonces un mes después, en noviembre, vuelve a ingresar por una hemorragia digestiva con inestabilidad hemodinámica que en la endoscopia tenía esta ulcera que ya conocíamos con un vaso visible que se trató y a la semana se repitió la endoscopia y el señor tenía la cavidad gástrica llena de sangre y esta vez había dos vasos visibles. Entonces se solicitó una embolización y se le diagnosticó un pseudoneurisma de la arteria gastro-duodenal y se le volvió a pedir un TAC intentando filiar a este paciente y aquí es la primera vez que nos hablan de que tenía una pancreatitis crónica y unos quistes en la pared duodenal y hablan de esta entidad, de la distrofia quística de la pared duodenal. Bueno, que podemos ver aquí en el TAC estos quistes y aquí también en el corte axial. Se volvió a comentar al paciente con cirugía y finalmente se le hizo una gastrectomía parcial con una reconstrucción en IDRUX. Entonces no tenemos la pieza quirúrgica. Y bueno, pues aquí he puesto una de un artículo que se ha publicado este año. Y vemos aquí abajo estos quistes que no comunican con la luz intestinal. Y en este caso se hizo una DPC porque ya tenía una necrosis pancreática y aquí han pasado las pinzas de la biopsia por el duodeno para que veamos que no hay conexión del quiste con la luz intestinal. Y esto es una endoscopia que se le hizo a este paciente en abril que está pues completamente asintomático. Vemos las dos asas que son permeables. Bueno, todo esto era para hablar un poco de la pancreatitis paraduodenal, que es esta forma de pancreatitis crónica que afecta esta área que queda entre el coledo con la papila y la pared del duodeno, que incluye diferentes entidades como las que tenemos en esta lista, que aunque se pueden diferenciar entre ellas, pues comparten características anatomopatológicas y se describen dentro de la misma entidad en la literatura, como en pancreatitis del surco. Así que diferenciando un poco las dos primeras, la pancreatitis del surco no es cuando se afecta esta zona del páncreas, en cambio la distrofia quística es cuando se afecta el páncreas heterotópico, que podría darse en duodeno pero también en otra localización. Y está descrita en hombres entre 40 y 50 años con historia de abuso de alcohol que se forma por esta inflamación crónica con estos quistes que no drenan y en dos tercios de los casos se asocia a la pancreatitis crónica, se diagnostica por imagen, siendo la prueba más sensible la condoscopia y que lo más importante es diferenciar estos pacientes, que es descartar el cáncer de páncreas porque se manifiesta clínicamente de una forma muy similar, sabiendo que el CA19.9 nos puede salir algo elevado. No tenemos datos sobre la insuficiencia pancreática en estos pacientes y sí que un poco diferente del cáncer, pues esta entidad raramente hace compresión de la vía biliar. Que el tratamiento de elección es el quirúrgico, que clásicamente no, se hacía la DPC y ahora se intenta hacer más una cirugía derivativa y que las alternativas del tratamiento médico y el drenaje endoscópico se consideran un tratamiento puente pero no el definitivo. Hay muy poco publicado de esta entidad, todos son series de casos y sí que hay dos revisiones sistemáticas, una publicada en el 2011 y esta última publicada en 2017, que recoge estudios con un mínimo de 10 pacientes y un seguimiento mínimo de 6 meses y al final, pues, de entre 2000 y 2016, y al final recogían 8 estudios con 335 pacientes. Que vemos que en estos casos también, bueno, aquí no he puesto la tabla, pero en un 93% pues eran hombres, el 90% consumía alcohol y el 96% pues tabaco y también pues en dos tercios de los casos se asociaban una pancreatitis crónica, siendo estos pacientes por los que tenían más dolor abdominal, más vómitos, más esteatorrea. En cuanto pues al tratamiento que se les hizo, se hizo tratamiento conservador en un 29% de los casos, endoscópico en un 19% y tratamiento quirúrgico en un 59%. Entonces, los resultados que muestran es con los tratamientos conservador, con análogos de la somatostatina, pues que tienen una tasa de éxito del 57%, que, bueno, que aún me parece pues muy elevada, que en todos los artículos publicados realmente es un tratamiento que no va bien y son pacientes con un seguimiento de muy a corto plazo y que muchos recidivan, por lo tanto no es un tratamiento de elección en estos pacientes. En cuanto al tratamiento endoscópico, pues también vemos que tiene esta tasa de éxito del 57%, es el drenaje de estos quistes, sin embargo, pues todos los que recidivaron pues acabaron con un tratamiento quirúrgico y que de estos no, pues hubo una tasa de éxito de casi del 80%. Y un poco pues para concluir, pues que es una entidad típica de hombres, entre 40 y 50 años, con hábitos tóxicos de alcohol y tabaco, que la diagnosticamos por imagen, siendo la prueba más sensible la condoscopia, que en dos tercios de los casos pues asocian esta pancreatitis crónica, que se manifiesta clínicamente de una forma similar y que lo importante es descartar el cáncer de páncreas, que si no podemos descartarlo, obviamente, pues la cirugía es el tratamiento de elección y que se debe valorar cada caso individualmente, que aunque la cirugía sea la elección, la cirugía derivativa, sí que pues en pacientes de alto riesgo quirúrgico, pues a veces el tratamiento endoscópico pues que sí que puede ser éxito. Y ya está.